el señor es fiel el señor es bueno pero ellos son dominio cruzó que el fundador y presidente de lo que te hablaba una nación un día y el día que es de los efectivos y rafi paz que es uno de los asesores fundamentales además que el pastor de cristiana palabras de vida que en la iglesia correctamente entonces y le serviré de intérprete verdad ida y venida en este juego muy bien entonces ahí está a tu disposición yo te decía que una nación un día es un evento de gran trascendencia y lógicamente deberían empezar explicando qué es una nación un día ok adelante dominio cruzó we are so glad to be here with everybody this afternoon contento de estar con todos esta tarde aquí en en la mejor república dominicana no tengo que traducir la rafi we have literally trans traveled all around the world nosotros hemos viajado literalmente alrededor de todo el mundo and what we're seeing in the dominican republic is unlike anywhere ever before for two years we've been traveling across this nation building relationships with spiritual and political leaders community leaders people in education in really every sector of the nation and we have found one characteristic to be true across the nation everybody's hungry to see positive change and transformation everybody wants to live in a better nation everybody wants a better nation for their children and one nation one day is a historic gathering of people eso es una juntadera histórica de gente I want you to imagine this for a moment yo quiero que se imaginen esto por un momentito we have secured the 20 largest stadiums nosotros hemos asegurado los 20 principales estadios de la nación en las 20 ciudades más grandes de la república dominicana and this will be the largest mobilization of people in the history of the nation y se va a dar la movilización más grande de gente en la historia de la república dominicana que creen un mejor en el mejor futuro que se una con nosotros en los 20 principales estadios aquí mismo en Santo Domingo estaremos en el centro olímpico en Santiago vamos a estar en la arena del cibao y a través de la nación estamos llamando a gente que quieren ponerse de pie para reconocer una mejor república dominicana que trae una nación un día a república dominicana what does it actually bring to the DR? well we have literally told the world about this campaign literalmente le hemos contado al mundo sobre esta campaña and we have 2,500 missionary ambassadors y tenemos 2,500 embajadores misioneros from 6 continents de 6 continents 13 nations 13 nations all arriving to the nation on the same day one week before one nation one day and we are dividing them across the nation y este equipo va a quedar dividido en pequeños equipos repartidos en toda la nación Audi, we're not putting them in Punta Cana Audi, we're not putting them in Punta Cana these are not tourists they're coming to spend time with the people vienen para pasar tiempo con los dominicanos to embrace the Dominican family para abrazar a la familia dominicana and they're staying all across the nation y van a estar alojados en toda la nación en las 20 provincias principales vamos a estar en 55 universidades vamos a estar en 55 universidades vamos a estar prácticamente en cada comunidad con un festival de valores y queremos mostrar nuestro amor y compasión a aquellos que le falta a aquellos que no tienen estamos construyendo casas a lo largo de la nación 40 homes are completed ya 40 hogares installing water filtration systems estamos instalados sistemas de filtración de agua distributing thousands of pairs of shoes distribuyendo miles de pares de zapatos we have 375 medical doctors tenemos 375 médicos conducting medical brigades across the nation que van a ejecutar brigadas médicas a lo largo del país todo esto culmina on Saturday, July 25th sábado 25 de julio in the 20 largest cities en las 20 ciudades más grandes en los 20 estadios más grandes as we call 1 to 2 million Dominicans es lo que vamos a hacer anfitriones para de 1 a 2 millones de dominicanos para que se pongan de pie para una mejor república estamos altamente emocionados esto es julio este es nuestro año muy bien, bueno, excelente yo creo que ahí está el mensaje realmente Diana se ve muy impactada realmente por el pastor la manera de hablar el mensaje está llegando está llegando al momento que no hayan pasado por Villafaro van para Villafaro estamos disponibles por ahí Diana, una pregunta una pregunta por ejemplo si yo estoy en una iglesia y me estoy robando el wifi ¿se puede decir que Dios me está mandando una señal? I don't know that you're going to make it to heaven no sé si llegarás al cielo al ritmo que voy yo no estoy muy en el cielo no sé si no se robará el wifi no se robará el wifi es el onceavo mandamiento a mi me toca el cielo no no me toca el cielo I think it's significant that everyone listening hears this this is not a religious event there's many churches involved spiritual leaders but they should be involved this is not a political event the president supports this campaign we're working with all of the different ministers but it's not a political event it's not a business event this is a business you're involved you're casting the vision we have people that have supported but it's not a business event this is a national campaign it's not for a religion a political party a business professional it's not for the old it's not for the young it's for the entire nation this is about the spirit of the Dominican Republic God is love and joy no, no, no it's not for the same thing you've done it for me wait, wait this is Nionguito he's Nionguito Nionguito salude 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 Nionguito salude ¿cómo estamos míteles? mucho gusto Nionguito no, no Nionguito Nionguito con ñ no, gringuito no, gringuito no, gringuito no, gringuito no, gringuito por la cara de gringuito pastor, pastor, pregúntale por la cara de gringuito por la cara de gringuito ¿usted cree que gringuito irá al cielo? ¿gringuito will get into heaven faster? we can't make any promises no podemos prometer nada ¿está vindo de un baile? ¿está vindo de un baile? hoy mismo ¿está vindo de un baile? antes de venir para acá pregúntale otra vez, pastor, por favor pregúntale ¿está soltero? no, casado y soy fiel a mi esposa solo con mi esposa solo con tu cosa que diablo, está bien, no me sale esto es un mito tan grande para hablar de cuatro cristianos pastor, es un para hablar mentira de cuatro cristianos ay que es un bacán no me pregunten nada que puedo fracasar ay lo mío, ya la actividad 19 al 24 bueno, del 19 al 24 es que las brigadas ¿verdad? los voluntarios 2.500 voluntarios van a estar divididos en 100 equipos repartidos en la República Dominicana o sea, visitando sirviendo repartiendo zapatos más, hochi más de 4.5 millones de dólares en medicamentos van a ser regalados en esa ventana de tiempo ¿verdad? o sea óyeme 373 bombas malacates del Indri van a ser reparadas sin un costo al Estado Dominicano todo parte de esta campaña que estamos ejecutando ¿verdad? o sea creemos y es importante reiterarlo que esto no es un asunto meramente de iglesia esto es un asunto de entender que nosotros podemos cambiar y que cada sector durante esa semana hay una conferencia para políticos para líderes espirituales para empresarios porque entendemos que si vamos a cambiar esto no es asunto de un sector es que todos juntos tenemos que provocar el cambio ¿verdad? muy bien justamente esa es la mentalidad y el espíritu detrás de lo que estamos haciendo excelente gracias de verdad por venir a acompañarnos en este programa el mismo golpe gracias de verdad we cannot wait to see you there on Saturday July 25th no podemos esperar verte a ti allá hoy el 25 de julio pero en primera fila en primera fila first roll I have a seat for you te voy a dar el asiento a ti lógico cualquier pregunta cualquier pregunta está la página de internet la mejor república dominicana punto com gracias señores gracias de verdad gracias de verdad con nosotros señores es el mismo golpe gracias mismo golpe con señores y estamos en divertido con mochi y en el barrio me dicen one go muéveme la mano si tú quieres muéveme la mano si tú quieres divertido digo es si tú quieres si tú quieres digo la cintura la cintura mueve la cintura si tú quieres ahí mamá